El casco es esencial porque cogemos mucha velocidad, que no nos damos cuenta y yo pienso que hay que llevarlo porque no te puedes encontrar una plaquita de hielo, te puedes encontrar una piedra o algo que te tropiece o alguien que se haya saltado un cruce, entonces bueno la cabeza es donde van siempre los golpes y es súper importante llevar el casco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante porque si te caes o por cualquier motivo te puedes hacer mucho daño a la cabeza y tienes que llevarlo siempre porque aunque al principio te sea un poco incómodo, te puede salvar muchas veces. El uso del casco sobre todo tiene una misión de prevención al igual que otro tipo de actividad como puede ser el uso del casco en una motocicleta las lesiones que se pueden evitar en el esquí puede llegar incluso a llegar hasta el 60% de las lesiones a nivel cerebral. ¡Gracias! ¡Gracias!